La verdad es que vi a Neymar y hablar de Neymar como jugador fue a finales del año 2010, cuando hicimos una búsqueda de imágenes de jugadores jóvenes con talento y con proyección, yo vi a Neymar en imágenes jugar y quedé espectacularmente sorprendido de su talento. En diciembre de 2012, creo que es, recibimos una llamada en la cual nos explican que Sandro Rossell está muy interesado en contratar a Neymar. Yo me confundo porque hablan de Neymar y de Rossi, que era un delantero del Villarreal, y yo confundo a Neymar por Nilmar, que era un delantero brasileño que jugaba en el Villarreal. Pregunto por Nilmar y me dicen, no, no, Nilmar, no, Neymar. Y le digo, ¿Neymar? ¿Y quién es Neymar? Entonces, a partir de ahí, en narraciones de partidos de fútbol, descubro a Neymar jugando la Copa brasileña, que gana con Ganso, con Aruca, la gana el Santos, con Robinho Cedido del Milán al Santos. Cuando yo lo vi, fue muy cedo, cuando él jugaba en el Santos, cuando estaba comenzando la carrera de él en el Brasil. Yo soy corintiano, apesar de yo ya morar aquí hace mucho tiempo, siempre acompañé mucho fútbol, y vi mucho Corinthians y Santos, todos los clássicos, siempre he tenido la oportunidad de acompañar, y acompañé un poco el aparecimiento de Neymar, no tan de pronto, pero siempre, creo que la visibilidad que él tiene, ya en mi escenario desde muy joven, fue muy grande, hasta aquí en España, hasta antes de la vienda de él, que se hablaba durante dos años, ah, porque el Neymar año que viene viene para Barcelona, y siempre se hablaba, no, Barcelona va a Real Madrid, Barcelona va a Real Madrid. El Neymar estaba siendo sondado por muchos equipos aquí en Europa, pero ya estábamos aquí, siempre había el rumor de que él viera para el Barça, y cosas y tal. Y, creo que fue, los últimos años, fue la mayor contratación, así, de especulación, que todos los times querían, que tiene un Mundial en el Brasil, todavía estaba en aquella época, que era un fixo, ya, en la selección, ¿no? Entonces, fue, creo que fue una de las últimas contrataciones, fue que a gente escuchó la mayor dimensión, así. Yo me acuerdo que, bueno, ya sonaba cuando jugaban el Santos, y, bueno, los periódicos de aquí, sinceramente pensé que sería un muy buen fichaje, que el juego que tiene Neymar se adaptaría perfectamente al de aquí, al del Barça, y creo que ha sido un muy buen fichaje, ahora lo está demostrando, que era un jugador que hacía falta en este equipo, en este proyecto. Cuando hay situaciones así, los jugadores hablamos, y, bueno, hablamos de esa posible incorporación a nuestro equipo, y, bueno, sabíamos que ese nivel que mostraba Neymar, pues, iba a crecer muchísimo, si podía estar aquí, y, de hecho, pues, así ha sido. Neymar era un jugador joven, cuando lo vimos por primera vez, y fue un jugador que nos ha perdido tanto, que pensamos que era muy interesante que viniese a nuestro club, y para ello, pues, trazamos un plan de formación, un plan personal para él, para una evolución futbolística, que pensamos que en el Barcelona sería perfecto para él.